Los tirantes ajustables son una excelente alternativa cuando vamos a crear piezas en tallas estándar ya que te permite ajustar el entalle en los tops pero también en otras áreas como por ejemplo en los lados de un panty. Para lograr que los tirantes puedan ser ajustables necesitas dos insumos, un par de deslizadores y un par de aros. Estos vienen en tamaños variados siendo los más comunes los de tres octavos y media pulgada muy similar a lo que utilizamos en los sostenes. Accede a mi blog en Sirena Magazine donde encontrarás mi artículo con una lista de tiendas en línea que venden insumos para confeccionar ropa interior incluyendo estos aros y deslizadores. Es importante que el tirante que haga sea del mismo ancho del deslizador, si queda más pequeño o más grande no se va a ver profesional. Puedes utilizar elástico de sostén sin forrarlo. Este elástico es uno satinado y estira menos que el que se usa en el interior de los trajes de baño pero también puedes insertar este elástico dentro de una tira de espagueti. Si vas a utilizar deslizadores de tres octavos de pulgada y vas a forrar el elástico debes cortar los tirantes de una pulgada de ancho. Para deslizadores de media pulgada corta los tirantes de una y un cuarto pulgada de ancho. Aquí el tirante espagueti va a quedar un poco más pequeño que el elástico para que cuando lo insertes quede ajustadito. El largo más común de los tirantes del cuello en un top o traje de baño enterizo es de 18 pulgadas pero si por ejemplo vas a utilizar esta técnica en otra parte como los lados de un panty la medida debe ser un poco más grande. Aquí cortaremos los tirantes de 20 pulgadas porque de ese tirante vamos a cortarle dos pulgadas para fijar luego los aros a la pieza. Para esta demostración voy a colocar los tirantes en una espalda recta. La forma de coserlos va a variar según el diseño que esté realizando. Paso 2. Dobla las tiras por la mitad longitud costudinalmente derecho con derecho y cose a un cuarto de pulgada del borde utilizando una puntada de zig zag o remalladora. ¡Gracias! paso 3. Voltea las tiras hacia el derecho usando un imperdible o una herramienta para voltear tiras. ¡Gracias ya! A cada una de las tiras, córtale un pedazo de 2 pulgadas. Paso 4. Inserta el elástico dentro del tirante usando un imperdible o herramienta. Acomoda la tela de forma tal que la costura quede en el centro de uno de los dos lados. Este va a ser el revés del tirante. ¡Suscríbete al canal! Una vez pases y acomodes el elástico, corta el mismo sin reducción y asegura los extremos con una puntada recta. ¡Suscríbete al canal! Paso 5. Inserta el tirante por el deslizador de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. Coce cerca del borde. ¡Suscríbete al canal! Luego inserta el aro y pasa nuevamente el elástico por el deslizador de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!